¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Si nosotros lleguemos a la delegación, nosotros estaríamos sentando en la mesa al comerciante ambulante, al ciudadano que vive en la zona, al locatario y al comerciante establecido. Porque lo que tenemos que hacer es generar reglas de sana convivencia en donde de principio a fin, en mi opinión, pues el que lleve la batuta en este ejercicio sea el ciudadano.